El proyecto de evaluación de estática es un conjunto de herramientas que utilizamos como apoyo para el aprendizaje y la enseñanza de la materia estática. La herramienta consiste en un generador de preguntas, de tareas, para evaluar ciertos objetivos o ciertos temas de la materia. Pero está programado de manera que las preguntas, los ejercicios, las tareas, pues varíen en cada que un estudiante lo utiliza. O si lo están utilizando varios estudiantes, a cada uno le sale una versión diferente, digamos, del mismo objetivo, de la misma tarea, pero con datos diferentes, con figuras diferentes, con enunciados diferentes. Bueno, los estudiantes pueden utilizar la herramienta para prepararse, para entrenarse en la materia. Y los profesores pueden usar la misma herramienta con los mismos ejercicios para hacer las evaluaciones. Lo interesante desde el punto de vista pedagógico es eso, es que para el estudiante la materia, el objetivo de la materia es la evaluación. Mientras que para el docente el objetivo de la materia, pues, es otro. Pero la evaluación tiene que reflejar esos objetivos. Entonces, si logramos diseñar unos buenos ejercicios, que realmente estoy preguntando por lo que el estudiante tenía que saber, lo que va a evidenciar sus conocimientos, pues no hay problema en liberarse al estudiante. Y para el profesor va a ser entonces muy fácil luego hacer la evaluación sabiendo que ellos ya se entrenaron con la herramienta. Estamos utilizando software libre, utilizamos unos algoritmos en Java para generar las tareas, pero esto se administra desde una plataforma que se llama Chamilo, es una plataforma de apoyo al aprendizaje. Esta plataforma entonces es la que se encarga de lanzar las tareas, de administrarla, le permite al profesor programar qué ejercicios van a salir, en qué tiempos o a qué estudiantes, cuánto van a durar los ejercicios. Y por eso se almacenan la información de lo que está pasando, qué estudiantes lo están usando, cuánto se están demorando, qué resultados están teniendo, cómo ha sido su progreso en la materia. Todo esto queda almacenado en Chamilo para que luego el profesor o el coordinador lo evalúe o para que el estudiante también vaya viendo cuál ha sido su progreso. Llevamos varios semestres ya, unos cinco semestres, utilizando la herramienta, la hemos ido puliendo y hemos notado una mejoría en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, hay menos pérdida de la materia. De una pérdida aproximadamente del 25%, ahora estamos por debajo del 15%. Creemos que la plataforma ha logrado motivar a los estudiantes, sobre todo por ese tema de la confianza, de que sienten que hay transparencia en la materia, que con lo que se les está enseñando realmente los prepara para lo que les vamos a preguntar en la evaluación. De que no le va a salir el profesor con algo diferente. Y a los profesores nos está liberando tiempo de estar preparando todos estos ejercicios, calificándolos, por ejemplo, y luego entregándole las notas a los estudiantes, explicándole a cada uno, a veces en una discusión que no tiene sentido, porque sacó esta nota o aquella. La plataforma aquí evalúa automáticamente. Lógicamente que siempre habrá un diálogo con el estudiante. Si tiene deficiencias, el profesor siempre estará ahí para apoyarlo.